Muy buenas noches a todos, otra vez, el día de hoy, pues bueno, les damos bienvenida a una nueva charla del Grupo de Interés en Medicina Interna de la Universidad Nacional. Hoy vamos a revisar la enfermedad de Chagas como la primera charla que hay en el ciclo de infectología. Entonces, hoy vamos a estarles hablando Gabriel Ortega, de tercer semestre, Sergio Soto, de octavo, y ¿quién les habla? Daniel Quintero, de octavo también. Entonces, bueno, aquí está rápidamente el contenido que vamos a tratar. Vamos a hablar primero de la historia, de la epidemiología, los mecanismos de transmisión, ya que es una enfermedad infecciosa, el ciclo de vida del parásito. Luego vamos a hablar de las manifestaciones clínicas agudas, de la miocardiopatía, la enfermedad intestinal y finalmente el diagnóstico, el tratamiento y la prevención. Muy bien, muy buenas noches a todas las personas presentes. Mi nombre es Gabriel Ortega y vamos a empezar con la introducción de la enfermedad de Chagas. Vamos a primero responder la pregunta, ¿qué es la enfermedad de Chagas? Vamos a definirla. Entonces, la enfermedad de Chagas masa también se conoce como tripanosomisis americana. De esta forma la podemos diferenciar de la tripanosomisis africana, también conocida como enfermedad del sueño. La enfermedad de Chagas básicamente es una zoonosis causada por el parásito tripanosoma cruzi, donde los insectos triatomíneos figuran como los vectores principales de dicha enfermedad. Hoy en día, según la OMS, la enfermedad de Chagas es un problema de salud multidimensional y esto, digamos, justifica que haya un enfoque en todos los países endémicos y no endémicos, un enfoque multisectorial para su diagnóstico, tratamiento y para su prevención, por supuesto. También, digamos, que aportando a esto, la OMS puso dentro de la lista la enfermedad de Chagas, dentro de las enfermedades tropicales desatendidas en el mundo. Por lo tanto, se puede inferir que el impacto que tiene la enfermedad de Chagas actualmente es bastante proporcionalmente grande. En específico en el ser humano, la enfermedad comprende una fase aguda y luego una fase crónica. Entre 30 y 40% de las personas que entran en la fase crónica van a desarrollar a largo plazo lesiones cardíacas y gastrointestinales que pueden evolucionar en morbilidades severas, incluso pueden ser fatales. Esto lo vamos a abordar más adelante. En cuanto al agente etiológico, estamos hablando de un parásito rotozoario que pertenece a la familia de los kinetoplastios. Un kinetoplasto o cinetoplasto es básicamente una mitocondria y esta mitocondria alberga material genético extranuclear. En la imagen de la derecha podemos ver un tripanosoma cruzi que es el causante de la enfermedad de Chagas y pareciera a simple vista que tuviera dos núcleos. Sin embargo, uno de ellos es el núcleo verdadero y el otro es el kinetoplasto. Tiene un flagelo y una membrana ondulante y esta es su forma de tripomastigote que se encuentra en la sangre. Después, obviamente, revisaremos el ciclo de vida. Bueno, digamos que hoy en día, gracias a la gran variedad genética que presenta Devuélvete, por favor. Gracias a la gran variedad genética que presenta el tripanosoma cruzi muchos autores dicen que ya deberíamos hablar de diferentes especies sin embargo, eso no llega como a un consenso aún. Hoy en día los podemos clasificar en seis grupos que se denominan discrete typing units o DTU y se los nombra de TC1 a TC6. En nuestro país, digamos, el grupo que más predomina es el TC1. Tiene una cercanía filogenética con la ismanía SPP es decir, todas las especies que causan la ismaniasis y el tripanosoma cruzi que causa la tripanosomesis africana. Siguiente. En cuanto al agente vectorial, vamos a hablar del insecto besucón en nuestro país se le conoce como pito y en el cono sur se le dice vinchuca. Obviamente los nombres varían de la región geográfica pero básicamente son insectos de la familia de los triatomines y depende obviamente de la región de nuevo qué especies de esta familia van a ser más incidentes en la infección. Los insectos son relativamente grandes pueden medir hasta 4 centímetros son bastante delgados como se pueden ver y son hematófagos, por lo tanto para alimentarse deben consumir sangre. Ellos prefieren, digamos, altas temperaturas y bajas humedades y tienen hábitos nocturnos. Esto lo digo porque así uno puede entender por qué, por ejemplo, en las campañas de prevención contra la enfermedad de Chagas se suele fumigar los techos y las paredes de las viviendas. Es muy lógico, por ejemplo, les pongo un ejemplo si tiene hábitos nocturnos y este insecto quiere alimentarse obviamente va a intentar domiciliar dentro de las paredes de las casas. ¿Por qué? Porque adentro hay mayor temperatura de noche cuando este insecto va a intentar alimentarse. Por lo tanto, las grietas de las paredes de las viviendas rurales rústicas que pueden ser de adobe, vareque, techos de paja, techos de teja vieja también, por ejemplo, pueden ser un excelente lugar de albergue para este insecto. Los huéspedes mamíferos que intervienen en el ciclo incluyen a muchos, ahí están marcados, pero destacó la zarigüeya porque en Colombia, en algunas partes de Colombia, la zarigüeya es un alimento y el, digamos, mal manejo de animales infectados puede ser también una forma de infección. Siguiente. Este es un pequeño artículo que nos habla de que el chinche común, o sea, la chinche que puede estar en nuestros colchones, también puede ser un vector para el tipo de anasoma cruz. Este fue un experimento que se hizo en Brasil y básicamente mostró que era posible que podria ser un vector potencial en un futuro. Siguiente. Bien, vamos a pasar a hablar de la historia de la frenada de Chagas. Bastante interesante. Este pequeño y sencillo esquema digamos que resume todo. Si 10 millones de años se estima que el género tripanosoma apareció en la faz de la Tierra. Se dice que fue en África y que fue en murciélagos. Estos murciélagos de una forma digamos que migraron a América y algunos, la mayoría se quedaron aquí en Sudamérica. Desde que se asentaron esos murciélagos empezó a generarse el tripano, la especie de tripanosoma cruzi, mientras que en África se quedó la especie de tripanosoma bruce y otras especies. ¿Listo? Entonces, digamos que de ahí ya podemos entender la división de las dos grandes especies patógenas de tripanosoma. Después, se descubrió, de hecho hace poco, una momia que data de hace 9000 años, es decir, aproximadamente del 7000 a.C. y es una momia que se identificó a través de pruebas PCR que tenía tripas que tenía una crucia en su organismo. Entonces, se puede inferir que incluso desde tanto tiempo atrás, digamos que el ciclo del parásito ya estaba bien definido. A partir del 7000 a.C., que es la evidencia más antigua que se tiene, hasta el 1400 d.C. se han encontrado otros cadáveres momias que tienen la misma evidencia. En 1707, un médico portugués hizo la primera descripción de la enfermedad. Sin embargo, obviamente por la tecnología de la época, por las cuestiones sociales, coloniales, esto imposibilitó un buen desarrollo de la investigación. En 1835, Charles Darwin, mientras estaba en las pompas de Argentina, describió en su diario un encuentro con un insecto vinchuca. La llamó así porque dijo que las personas locales la llamaban así también. Describió cómo le picó en el brazo mientras él dormía y cómo dentro de poco tiempo su abdomen se llenaba de sangre. Gente que cree que Charles Darwin movió de Chagas, pero eso es muy difícil de confirmar. A partir del siglo XX en la actualidad, tenemos que en 1909, Carlos Chagas, específicamente el 14 de abril de 1909, fue la primera persona en el mundo y en la historia a observar con sus propios ojos el triporosoma cruzi. En 1912 aproximadamente ya estaba el ciclo del parásito y digamos que las generalidades clínicas de la enfermedad ya estaban descritas. entre 1930 y 1940 viene un epidemiólogo argentino llamado Salvador Masa. Por eso a veces a esta enfermedad se le conoce como enfermedad de Chagas Masa y aportó obviamente muchos conocimientos. Durante esa época no había ningún tratamiento, la única digamos eran medidas de preventivas. Entonces, a partir de 1950 a la década de los 80 se empezaron a hacer la evolución del tratamiento y la prevención. Empezaron a estudiar más el ciclo del parásito, qué huéspedes podría tener el parásito, etcétera, etcétera y se fueron desarrollando nuevas estrategias para contener la enfermedad. Siguiente. Actualmente, como dije al principio, la OMS clasifica la enfermedad de Chagas dentro de la lista de las enfermedades tropicales desatendidas en el mundo. Colombia apenas en 1996 creó el Programa Nacional de Prevención y Control de la enfermedad de Chagas y en el 2019 la OMS se estableció el 14 de abril como el Día Mundial de la Enfermedad porque fue ese mismo día en 1909 cuando el doctor Carlos Chagas que está en la imagen miró el parásito. Un dato curioso se llama tripanosoma cruzi porque el profesor del doctor Carlos Chagas se llamaba Oswaldo Cruz entonces en honor a él le puso cruzi. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a la epidemiología de la enfermedad de Chagas digamos que la configuración epidemiológica que se puede observar se debe a dos factores principales. Vamos a empezar con el primero y es la transmisión por medio del vector y la transmisión oral. Estos dos mecanismos de transmisión son exclusivas en América. Esto, por lo tanto, significa que hay mayores posibilidades de infección porque tenemos de vector y transmisión oral solo en América. De hecho, la transmisión oral solo se ha reportado en Sudamérica y Colombia es el país que más casos ha reportado de este mecanismo en todo Sudamérica. El otro factor que explica esa configuración epidemiológica peculiar de la enfermedad de Chagas es el proceso de urbanización, es decir, la migración de espacios rurales a centros urbanos. Y cuando digo centros urbanos también me puedo referir a ciudades incluso fuera del continente. De esta manera se expanden los límites de la enfermedad de Chagas. Y este factor explica los casos reportados en lugares no endémicos, es decir, fuera de América. En el cuadro de la derecha básicamente son datos para llevar a casa. El primero es que en 2020 la OMS estimó que entre 6 y 7 millones de personas mundialmente estaban infectadas. Segundo dato, bueno, un estudio un poquito viejito pero lo traigo a colación solamente para resaltar, digamos, la incidencia de impacto que tiene la enfermedad de Chagas. En el 2005 se hizo un estudio en Brasil en el cual se estimó que aproximadamente 20% de los pacientes con falla cardíaca tenían enfermedad de Chagas y eran positivos para el diagnóstico de esta enfermedad. Colombia es el país de la región de las Américas que más aporta casos por brotes de transmisión oral. ¿Listo? Ya vamos a revisar a qué se refiere la transmisión oral cuando miremos los mecanismos de transmisión y finalmente más de 100 millones de personas están en riesgo de infectarse según la OMS. Siguiente. Este es el último mapa actualizado en 2018 de la Organización Mundial de la Salud donde nos informa la distribución global de los casos de enfermedad de Chagas. Como es evidente en América está la mayoría de casos sin embargo en lugares no endémicos es decir fuera del continente también hay casos. Europa por ejemplo está bastante afectado incluso Japón está aislado del resto de Asia y tiene casos reportados también Australia también incluso África. Siguiente por favor. En cuanto a nuestro país tenemos lo siguiente esta es información del boletín del 2018 epidemiológico del Instituto Nacional de Salud a la izquierda tenemos los casos confirmados de Chagas Agudo según la entidad territorial ¿listo? Entonces tenemos que confirmados los casos esos son los departamentos que se durante el 2018 se confirmó enfermedad de Chagas en la fase aguda a la derecha tenemos el mapa pero en esta vez vamos a ver los casos confirmados dentro de la fase crónica como se puede ver Magdalena es el que más aportan estos con 220 casos obviamente por supuesto o sea estos no son todos los casos a pesar son apenas los confirmados se cree que son muchísimas más personas que están infectadas con la enfermedad de Chagas pero no se ha podido diagnosticarlas y obviamente reportarlas tampoco siguiente bien en cuanto a los mecanismos de infección tenemos lo siguiente en lugares endémicos es decir toda Suramérica bueno Norteamérica es muy poco probable especialmente el sur de Norteamérica es más probable pero Suramérica es mucho mayor tenemos la transmisión oral transmisión vectorial la transmisión congénite transfusional el manejo de animales infectados y la contaminación accidental en el laboratorio para entender esto hay que tener claro que la enfermedad de Chagas se transmite a través de las heces de los insectos triatominios que están infectadas con el parásito tripanosoma cruzi si estas heces del vector entran a comida o bebida hay una posibilidad de que entre el parásito por las mucosas gastrointestinales y tenemos ya una infección oral vectorial se refiere a la digamos a la clásica la picadura del vector directamente sobre la piel entonces como ya vamos a ver en el ciclo de vida el vector defeca incluso justo después de haberse alimentado entonces la persona cuando se toca la herida a veces mete las heces dentro de la del pequeño pues huequito que le dejó el vector o a veces se arrastra con las manos y pues mete las heces dentro de la boca de los ojos etcétera y tenemos una transmisión vectorial la transmisión congénita es vertical madre-hijo transfusional se han detectado casos incluso fuera de américas de transfusiones de sangre y gracias a ello fue un foco de infección por tripanosoma cruzi se cree que hay una posibilidad entre el 10 y 20% si se viene si yo recibo sangre de una persona que tiene tripanosomasis americana yo tengo la probabilidad de entre 10 y 20% de contraer la infección y eso depende de muchos factores el manejo de animales infectados como dije por ejemplo la serigüeya aquí en Colombia se consume como alimento y a veces las personas no tienen cuidado con la sangre y los tejidos de este animal y puede llegar a ser una fuente de infección y la contaminación accidental en el laboratorio lo cual es obviamente el más raro de todos pero ha sucedido lamentablemente abajo tenemos la imagen de un niño con un chagoma y el chagoma básicamente es un signo que se puede observar tras la picadura del vector cuando la picadura ocurre cerca del área o de los párpados se le denomina signo de Romaña entonces ahí tenemos signo clásico de la enfermedad de Chávez de hecho se le llama al al pito se le dice insecto besucón porque tiende a picar en la cara en los países no endémicos es decir fuera de nuestro continente obviamente como dije anteriormente no va a haber ni transmisión oral ni vectorial pero el resto continúa incluso con donación de órganos también se puede afectar al siguiente realmente vamos a revisar el ciclo de vida del parásito entonces en verde tenemos la forma de tripomastigote en rosadito tenemos epimastigote y el azul amastigote esto es un parásito de tres fases y es bastante sencillo vamos a empezar con el número uno y es cuando el vector que no está infectado aún consume sangre de un huésped que sí tiene el parásito cuando hace eso el parásito ingresa al vector y dentro del intestino medio del triatominio los tripomastigotes van a diferenciarse en epimastigotes y se van a replicar los epimastigotes son una fase replicativa del parásito entonces aumentan el número y cuando ya están cerca del ano del vector van a cambiar a tripomastigote metacíclico básicamente pasamos de tripomastigote en circulación a epimastigote en el vector para cuando ya va a estar va a ser expulsado volvemos otra vez a tripomastigote pero esta vez metacíclico y por eso hablamos de que el tripomastigote metacíclico es la forma infecciosa del parásito como la vinchuca o pito es un insecto tan delgado y su abdomen se distiende tanto después de haber ingerido sangre esto aprieta todo digamos el sistema gastrointestinal que tenga y básicamente lo obliga a defecar entonces a través de las heces van a salir los tripomastigotes metacíclicos luego de que las heces con el parásito hayan ingresado en el cuerpo a través de la misma picadura a través de como dije alguna mucosa la boca los ojos la conjuntiva etcétera ingresa al cuerpo y el tripomastigote metacíclico va a empezar a invadir células puede cualquier célula nucleada sin embargo prefiere células de origen mesenquimal especialmente el músculo en la imagen por eso vemos un miocardiosito donde va a entrar dentro de la célula perdón valga la redundancia y el tripomastigote va a cambiar a fase de amastigote la fase de amastigote es la más pequeña la podemos ver debajo del número 5 y son formas ovoides y muy replicativas se va a multiplicar tanto que va a llegar a un punto en que puede estallar la célula liberando los nuevos tripomastigotes que van a ser otra vez llevados a circulación para que un vector no infectado vuelva a consumirlo y repite el ciclo de esta forma concluimos el ciclo de vida del parásito de triporos al macrus bueno ahora pues vamos a hablar de aquí en adelante un poco más de las cuestiones clínicas que involucran a la enfermedad chagásica y para esto pues vamos a comenzar por analizar o por entender cuál es la historia natural de la enfermedad o sea cómo cursa un paciente normalmente la mayoría de veces cuando se infecta entonces como vamos a observar en esta figura el paciente la persona va a estar expuesta al vector y pues va a suceder la infección y la infección va a tener pues un periodo de incubación normalmente entre una de dos semanas y una vez ha pasado este periodo de incubación pues va a comenzar pues la primera fase que es la fase aguda que pues por lo general va a tener una duración de entre ocho y doce semanas entonces cómo va a cruzar generalmente la fase aguda pues la mayoría de pacientes son asintomáticos o tienen síntomas pues leves que son específicos como aquí está en este lado malestar fiebre hepatomegalia esplenomegalia pues digamos que como hay tantos pacientes que van a ser asintomáticos es como ya lo hablaremos también es muy raro o es raro que las pacientes se diagnostiquen en esta fase aguda en una minoría de pacientes van a presentar dos signos o dos indicativos de que sea que nos hablan del sitio de inoculación o donde el vector pues ha infectado a la persona que van a ser el signo de romano que es ese edema palpebral unilateral y por los generales indoloro y pues se da cuando el vector va a infectar al paciente en la conjuntiva o cerca al ojo y el chagoma el cual pues es esta manifestación también cutánea en la que se va a observar el sitio de inoculación pero pues estos dos signos se van a observar no con tanta frecuencia bueno del diagnóstico ya haremos más adelante pero es importante entonces anotar que en la fase segura es característica la parasitemia que se va a detectar microscópicamente es por eso que el diagnóstico se va a realizar mediante frotis sanguíneo y en algunas ocasiones también por PCR entonces cuando han pasado estas 8 a 12 semanas la persona pues digamos los síntomas resuelve el sistema el sistema inmune es capaz de combatir eficazmente la infección y va a entrar en la fase crónica la cual pues va en la ausencia de tratamiento va a persistir durante toda la vida del paciente y en esta fase crónica pues vamos a identificar dos formas una inicial en la cual pues no hay signos ni síntomas los pacientes son completamente asintomáticos no hay tampoco pues digamos alteraciones evidentes de los principales órganos afectados que ya veremos ni digamos no tienen ninguna otra manifestación sin embargo pues van a ser van a tener pruebas diagnósticas de fase crónica positivas pues porque van a seguir con esa infección crónica y esta pues es la forma indeterminada entonces entre el 70 y el 80% de los pacientes que entran en fase crónica van a quedar así por el resto de su vida y pues no van a tener ninguna progresión o ninguna alteración a lo largo de su vida pero un 20 a 30% de pacientes van a desarrollar algún grado de compromiso en los órganos principalmente afectados que son el corazón y el tracto gastrointestinal y esto es lo que se conoce como la forma determinada esta progresión pues por lo general tiene un periodo largo se dice que entre o sea por lo general va a ocurrir en décadas en 10 a 30 años por lo general siguiente listo entonces como explicaron mis compañeros los dos principales órganos que se afectan durante pues el transcurso de la enfermedad chagásica son el corazón y el tracto gastrointestinal entonces primero vamos a comenzar hablando de como la enfermedad de chagás altera el corazón entonces para eso primero tenemos que entender pues así como ya explicó Gabriel en el ciclo del parásito pues como se transforma en sus diferentes formas de esa manera podemos entender como como lesiona los tejidos del cuerpo la enfermedad de chagás la fisiopatología es bastante sencilla y es como ya vimos como parte de su ciclo el parásito invade las células y luego cuando termine de reproducirse se sale y la célula termina muriendo este proceso causa una respuesta inflamatoria y ya veremos las repercusiones que tiene tanto en el sistema gastrointestinal como en el sistema cardiovascular y pues el posterior desenlace que sería la muerte celular que pues sería una muerte celular mediada pues por la respuesta inflamatoria entonces como ya mencionó mi compañero antes la enfermedad puede tener manifestaciones agudas o manifestaciones crónicas y hablando específicamente del sistema cardiovascular pues del corazón pues la también va a haber manifestaciones agudas y manifestaciones crónicas entonces ¿de qué depende que haya manifestaciones clínicas? pues ha habido discusión al respecto pues no se sabe la causa como tal se sabe que el 1% de pacientes que son infectados con la enfermedad de chagas presenta enfermedad cardíaca aguda secundaria a la infección entonces este porcentaje de pacientes presenta miocarditis o sea la manifestación aguda cardíaca de chagas es la miocarditis y esta miocarditis puede llegar a ser fatal puede llegar a que el paciente muera y otro pequeño porcentaje de pacientes con manifestación aguda de chagas puede tener meningoencefalitis menos frecuente sobre la miocarditis pues se sabe que cuando la colonización del parásito es por vía oral produce cuadros más severos que cuando es inoculación pues por medio del vector y en general cuando existe la miocarditis es subclínica no tiene síntomas sino hasta más adelante cuando ya progresa otra enfermedad que es crónica o también los pacientes en la enfermedad de chagas aguda pueden presentar síntomas no específicos como malestar general pueden incluso tener fiebre mialgias y normalmente las personas que tienen esa enfermedad de chagas aguda no no consultan entonces podemos ver que la enfermedad aguda pues el cuadro clínico depende de la gravedad de la infección entonces ya hablando específicamente de cuando existe una infección que produce síntomas entonces el paciente va a referir o bien disnea fatiga dolor de pecho o palpitaciones y al examen físico vamos a encontrar atenuación de ruidos cardíacos o incluso el paciente va a llegar por un paro cardíaco todas estas manifestaciones las vamos a poder entender sabiendo que el mecanismo de acción con el que la enfermedad de chagas lesiona el tejido cardíaco es por medio de muerte celular entonces puede simular un dolor anguinoso puede causar arritmias cuando el el parásito pues ataca principalmente las células de conducción cardíaca porque puede causar arritmias o y bueno y al examen clínico vamos a encontrar atenuación de ruidos ya que en la miocarditis vamos a encontrar derrame pericárdico y pues el líquido alrededor del corazón va a hacer que se atenúen los ruidos cardíacos a la auscultación y pues puede haber de diferentes maneras puede ser por arritmias o por por isquemia por la por la muerte de células cardíacas puede haber paro cardíaco ¿qué factores de riesgo se han mostrado que hagan que sea más grave o más letal pues la enfermedad de chacras aguda la miocarditis aguda pues en pacientes de edades jóvenes y en personas que tengan estados de inmunosupresión ¿qué para clínicos vamos a pedir entonces cuando vemos cuando sospechamos de la enfermedad de chagas aquí aquí quiero hacer una aclaración importante y es que uno tiene que enfocarse hacia el motivo de consulta del paciente y uno piensa en qué está alterando la salud del paciente que está alterando digamos cuando viene con síntomas cardiovasculares que está alterando el corazón del paciente y qué vamos a hacer al respecto y ya después si vamos a pensar en la etiología de lo que causó esa alteración entonces en el electrocardiograma puede haber como les dije puede haber arritmias y la principal arritmia que se produce en en la enfermedad de chagas es el bloqueo de rama derecha pero aquí tenemos un paciente de 42 años que tiene pues estas tres electrocardiogramas que les tomaron seriados de una miocarditis aguda chagásica en la parte A en la parte B le tomaron otro electro a los seis meses consultó por urgencias por palpitaciones y en la en el cuadro C fue un año después en el cuadro A encontramos fibrilación auricular no están parejos pues los la distancia entre las R y bueno pues los demás hallazgos que corresponden a la fibrilación auricular también hay ondas T invertidas que muestran que hay una disfunción en la repolarización que son hallazgos que puede tener el chagas agudo en el corazón a los seis meses se encontró que el paciente tuvo un flotero auricular que hace parte de las diferentes arritmias que puede causar la enfermedad de chagas ya que el parásito se ha encontrado que tiene pues como trofismo pues por las células de conducción cardíaca y por eso las arritmias son como una manifestación importante de la enfermedad de chagas y en este paciente con el tratamiento adecuado y demás al año ya se le encuentra un electrocardiograma normal otro paraclínico importante que se debe tener en cuenta en la enfermedad de chagas aguda como en las enfermedades pues cardíacas agudas es la placa de tórax la radiografía de tórax como es una miocarditis hay un proceso inflamatorio pues agudo ahí que está sucediendo pues en el tejido cardíaco vamos a encontrar cardiomegalia y también va a haber signos de congestión pulmonar por la disfunción del corazón de manera aguda que otros paraclínicos se toman pero que no son absolutamente necesarios tenemos el ecocardiograma cuando ya se sospecha de que hay una falla cardíaca pues para visualizar el el nivel de compromiso de la contracción ventricular de la aparición de eyección y de las presiones que tiene el corazón o la biopsia solamente está indicada cuando el paciente pues se sospecha de chagas y pues tiene un trasplante cardíaco pero esto no se toma la biopsia ahora vamos a hablar de la cardiopatía chagásica crónica como dijo Sergio del 20 al 30% de las personas que tienen fase indeterminada puede presentar esta cardiopatía chagásica crónica en otros estudios dicen un porcentaje mayor digamos por ejemplo aquí yo traje que de un tercio al 33% al 50% de los pacientes pueden presentar esta enfermedad estando en estado indeterminado y la cardiopatía chagásica crónica pues aborda pues tres grupos de enfermedades principales la falla cardíaca arritmias y tromboembolismo ya vamos a explicar el mecanismo por el cual ocurren estas enfermedades normalmente si el paciente digamos no tuvo mayores signos durante la fase aguda de la enfermedad y el parásito siguió ahí en el corazón pues deteriorando la cantidad de fibras miocárdicas pues normalmente la razón por la que el paciente va a acudir va a ser por infarto agudo miocardio que bueno pues tiene diferentes etiologías pero se ha mostrado que la enfermedad de chagas aumenta la probabilidad de que el paciente tenga infarto agudo miocardio y por síntomas de arritmia que pues son las palpitaciones que el paciente presente síncopes o presíncopes y demás ahora cuál es la presentación clínica que vamos a tener en general porque pues cada tipo de enfermedad tiene pues su manifestación utiliza aparte de la enfermedad cardíaca de chagas crónica entonces pues el cuadro es bastante grande y bastante amplio ocupa pues literalmente todos los signos que se puedan encontrar en la enfermedad cardíaca disnida fatiga palpitaciones 5 vp5 dolor en el pecho que puede ser anginoso o atípico y hay unos riesgos que vamos a encontrar que pues tienen eh pues pueden decir que podría ser la enfermedad chagas se ha encontrado que los pacientes con eh cardiomepatía chagasica dilatada presentan regurgitación mitral o tricuspidia se ha encontrado también desdoblamiento del S2 cuando hay bloqueo de rama derecha y también al examen físico vamos a encontrar que el choque peixiano va a estar prominente y difuso pues secundario a la dilatación de las cavidades cardíacas entonces vamos a hablar rápidamente de las hallazgos específicamente que vamos a encontrar en cada enfermedad que si bien el chagas es la que las causa por diferentes etiologías los signos clínicos no van a cambiar de manera significativa entonces cuando ocurre falla cardíaca por chagas vamos a encontrar todo lo que son los signos clásicos de falla cardíaca como la disnea obviamente la fatiga la ortocnea la la disnea paroxística nocturna y también por ejemplo ah bueno también es importante saber que la enfermedad de chagas no tiene como un lugar en especial de los ventrículos donde donde afecte sino que puede afectar a ambos ventrículos entonces también vamos a encontrar los los signos de falla cardíaca derecha que son el aumento de la presión venosa engurgitación yugular edema periférico asitis hepatomegalia esplenomegalia y demás pues como sabemos la fisiopatología que tiene la enfermedad de chagas podemos ver que la pérdida de fibras miocárdicas ocurre en ambos ventrículos de manera completamente aleatoria la segunda enfermedad que produce crónicamente la cardiopatía chagásica son las arritmas las principales arritmas que producen igualmente igual que una falla cardíaca son aleatorias dependiendo de donde el parásito esté matando miocitos y en este caso de la conducción cardíaca entonces vamos a encontrar disfunciones nodales fibrilación auricular bloqueos AV arritmias ventriculares principalmente pues la taquicardia ventricular que pues como sabemos puede ser mortal puede pues continuar en un paro cardíaco o la más común que son los bloqueos de rama principalmente de rama derecha y se han mostrado algunos casos que el corazón tiene bradicardia por denervación simpática o sea la denervación simpática que está en el corazón se pierde en la enfermedad de Chagas en algunos casos y por último vamos a encontrar el tromboembolismo que puede llegar pues a cualquier parte en las cavidades cardíacas empiezan a formar trombos en la enfermedad de Chagas por la deformación estructural que tienen las paredes del corazón cuando pierden miocitos cardíacos dependiendo de dónde está o de infección las más recurrentes son el tromboembolismo pulmonar cuando hay una falla cardíaca derecha y cuando hay cuando se forman trombos en la cavidad derecha o la presencia de ACV aquí traje unas imágenes del tromboembolismo pulmonar aquí se ven el vaso tapado aquí una isquemia del territorio de la cerebral media pues productos que pueden ser producidos por la generación de trombos en las cavidades cardíacas pues secundarios a la deformación estructural que produce la enfermedad de Chagas entonces ¿qué para clínicos vamos a pedir? no es diferente a la enfermedad aguda vamos a pedir principalmente la radiografía de tórax que los oídos van a ser similares vamos a encontrar cardiomegalia pero esta vez no por inflamación sino por dilatación de las cavidades vamos a encontrar signos de congestión pulmonar que es claro si hay falla ya cardíaca y puede haber derrame pleural o derrame pericardial en el electrocardiograma hay diferentes hallazgos puede que encontremos inclusive un electrocardiograma no no pero pues no va a descargar la cardiopatía chagas y cita crónica los riesgos más comunes son como ya les dije los bloqueos de rama los cambios en el ST en el segmento ST que pues tiene que ver con la repolarización de las células cardíacas también se pueden encontrar unas copatológicas que podrían mostrar que hay áreas de necrosis secundarias y eventos de isquemia que como les dije la enfermedad de Chávez puede aumentar la probabilidad de que haya infartos al miocardio o podemos encontrar pues bueno disfunciones en el segmento PR que nos hablen de que existe un bloqueo AB pues de diferentes grados aquí les traje un ejemplo de un bloqueo de rama derecha tenemos los QRS ensanchados ay perdón esos no son QRS son las ondas T aquí el patrón de RSR ondas T negativas bueno otros para clínicos importantes que vamos a pedir son el ecocardiograma pues para determinar la función ventricular para determinar cómo están las paredes del corazón cómo están las presiones de llenado la presión auricular cuánta sangre está expulsando el corazón todo eso para determinar qué tan grave ha sido el daño que se ha formado por la enfermedad de Chagas es importante saber que para toda serología de Chagas positiva ya que la probabilidad de que cuando hay una fase indeterminada es tan alta de que haya una enfermedad cardíaca crónica por Chagas pues es importante que a toda serología positiva se le haga un ecocardiograma y aquí anoté en algunos estudios muestran para determinar si el paciente consulta por dolor de pecho pues obviamente para revisar si es una angina que viene de enfermedad pues de secundaria enfermedad de Chagas o si es una angina por isquemia de miocardio pues se puede realizar la prueba de estrés y pues para captar las arritmias se puede pedir un holter que es un monitoreo se pide 24 horas para buscar arritmias en el paciente ¿qué diagnósticos diferenciales hay? pues cualquier otra etiología que cause falla cardíaca que pueda causar arritmias y que pueda causar pues la la formación de trombos normalmente pues bueno podemos encontrar cardiopatía isquémica cardiopatía hipertrófica o cardiopatía dilatada bueno ahora pues vamos a abordar lo que es la enfermedad chagásica intestinal siguiente por favor entonces bueno pues como dijimos de la forma interterminada entre el 20 y el 30% pues van a progresar a esta forma determinada con compromiso de pues cardíaco gastrointestinal o en ambos pero entonces pues debemos decir que es mucho menos común el compromiso gastrointestinal por eso de forma aislada va a tener una progresión de 10 al 21% esto es importante epidemiológicamente y ya vemos también que en el abordaje porque la mayor prevalencia de la enfermedad chagásica gastrointestinal va a estar en países del cono sur de Sudamérica como Argentina Bolivia Chile Uruguay Paraguay y algunas regiones de Brasil y pues entonces en el contexto de nosotros como colombianos pues va a ser raro porque pues en otros sitios como el norte de Sudamérica o en Centroamérica o en el sur de Norteamérica pues también va a ser raro ver esa enfermedad gastrointestinal sin embargo pues no eso no quiere decir que no pueda presentarse este patrón digamos geográfico de prevalencia se cree que pues se debe principalmente a diferencias en la distribución de los diferentes genóticos de tripanosoma crucia si bien pues la mortalidad es baja esto no quiere decir pues que esto no o sea más baja que la puede tener la enfermedad cardíaca eso no quiere decir que los pacientes no no deban digamos tanto buscarse esto o prestarse de tanta atención porque esos síntomas pues también son muy molestos y pues generan un importante compromiso en la calidad de vida de los pacientes y pues ya tenemos que también en casos extremos también pues condiciona a cuadros pues severos en los pacientes entonces de forma general el compromiso que va a haber por la enfermedad chagásica va a llevar a una alteración de prácticamente todas las funciones del tracto gastrointestinal la función motora secretora y absorptiva siguiente por favor bueno vamos a hablar de la fisiopatología de la enfermedad gastrointestinal y pues los dos principales lugares del tracto que se van a ver afectados son el esófago y el colon pero esto no quiere decir que pues no puedan afectarse otros lugares si se puede pero es más raro entonces pues la la enfermedad se va a caracterizar o digamos se ha demostrado se ha orientado la fisiopatología hacia la presencia del parásito en los tejidos digestivos el parásito va a tener un tropismo también por por todo el tejido del tracto gastrointestinal y esto pues va a generar un infiltrado inflamatorio producto de esa respuesta que va a existir y esto pues finalmente o sea de forma muy general va a llevar a algún grado de denervación de lo que es el sistema nervioso entérico entonces pues en la fisiopatología van a influir tanto factores del parásito como factores del huésped y esto se da pues porque la carga parasitaria va a influenciar ese grado de inflamación y de progresión de la enfermedad dentro del tejido gastrointestinal y factores del huésped porque hay mecanismos de inmunidad y de reactividad cruzada entre los antígenos parasitarios y proteínas de superficie de las neuronas entéricas que van a propiciar esto entonces ese compromiso del tracto de gastrointestinal y esa denervación que es lo principal va a ser irregular y no continuo a lo largo del tracto y pues ya histológicamente se puede encontrar reducción del número de neuronas y áreas de fibrosis tanto en el músculo liso como en el plejo mientérico y en los plejos mientéricos y en la musculatura que pena hay como un micrófono encendido así que por favor gracias bueno entonces ese grado de enervación digamos que va a afectar a todo lo que es el sistema nervioso entérico tanto a las el plejo submucoso o de Miesner o el plejo mientérico de Auerbach y también a estas células intersticiales de Cajal que pues también se le conoce como células marcapasos que son muy importantes para lo que es el peristaltismo normal del tubo ingestivo siguiente por favor entonces pues junto de toda esta enfermedad de la patología perdón se va a generar en el tracto gastrointestinal una actividad motora descoordinada de los esfínteres y esto pues en los dos principales lugares sobre el esófago y el córreo me va a generar en el esófago una hipercontractilidad y un incremento del tono muscular y en el colon esa motilidad basal ese peristaltismo que va a ser anormal ya más distalmente pues para mí me puede generar un deterioro en la relajación del esfínter anal entonces todo esto como ya vimos es producto de ese compromiso del sistema nervioso entérico y esto ya digamos progresivamente me va a llevar a una dilatación del tubo digestivo y esencialmente una dilatación esofágica y colónica que pues va a llevar a una reducción de la contractilidad siguiente por favor entonces cuáles van a ser las manifestaciones clínicas que podemos tener en la enfermedad chagásica gastrointestinal la mayoría de manifestaciones pues van a ocurrir en la fase crónica pero pues eventualmente pueden ocurrir algunas manifestaciones en fase aguda que van a ser pues digamos las no específicas sino simplemente gastrointestinales como la hispagia diarrea dolor abdominal o dolor retrosternal porque puede existir algún grado de compromiso esofágico y ya en cuanto a las manifestaciones en la fase crónica se van a presentar principalmente entre los 20 y 40 años de edad pero eso no quiere decir que no pueda ocurrir a edades menores eso va a depender digamos del momento de infección y el periodo de incubación y después del periodo en el que se pasa de la fase aguda a la fase crónica etc. y pues el compromiso esofágico pues va a ser más común que el compromiso del colon siguiente por favor entonces manifestaciones clínicas en la enfermedad crónica ya en cada uno de los segmentos pues las manifestaciones esofágicas van a ser principalmente esa isofagia progresiva entonces el paciente inicialmente pues puede tener alguna alteración en al deglutir líquidos pero puede ir progresando hasta comprometer la dilución de de sólidos perdón primero de sólidos y después de líquidos puede existir también pues productos por la regurgitación y que digamos en casos avanzados esa regurgitación puede ser un factor de riesgo para que el paciente presente una neumonía aspirativa se va a presentar también pues dolor retroexternal porque producto de esa alteración en la motilidad la comida o los alimentos que el paciente ingere pues se van a alujar en ciertas partes del esófago van a causar alguna irritación y puede existir la posibilidad de que se genere úlceras sangrado perforaciones etc bueno ya en casos que son poco frecuentes pero casos avanzados estas alteraciones pueden llevar a una malnutrición en pacientes que ya tengan algún compromiso o ya tienen alguna fase de enfermedad terminal entonces todo esto se puede resumir en que los pacientes van a tener cierto grado de acalacia a lo largo del esófago y aquí pues muy importante también anotar que se ha visto que pacientes con megasófago que ya es estado avanzado de la dilatación esofágica tienen cierto riesgo de presentar cáncer y se ha asociado a este gen PIC-13A en pacientes con megasófago a un riesgo aumentado de tener carcinomas esofágicos siguiente por favor bueno en cuanto a las manifestaciones que vamos a ver en el colon pues tenemos que principalmente pues también van a ser producto de esa dilatación y ya en casos severos pues ya puede llegar a lo que también se conoce como el megacolon ese megacolon ya en estados más avanzados pues va a comprometer siempre y generalmente las porciones más distales de lo que es el colon eso quiere decir el sigmoides el recto sigmoides y el colon descendente ya es digamos menos frecuente que comprometa el colon transverso y colon ascendente entonces pues el paciente va a acusar generalmente con estreñimiento un estreñimiento que es lentamente progresivo el paciente pues puede durar generalmente días semanas con ese estreñimiento y va también a acusar con distensión abdominal dolor de tipo cólico y ocasionalmente producto de esa retención prolongada que puede existir de las heces en el en el colon se pueden generar lo que son los fecalitos o ya en casos más avanzados un fecaloma que pues esas heces o esa colección de heces endurecidas que nos puede llevar incluso a unas úlceras esterporales pero pues digamos son casos más menos frecuentes adicionalmente pues se puede generar alguna pseudo obstrucción y o sea en ausencia de alguna alteración anatómica evidente que un paciente que presente pues todos los signos de y síntomas de alguna obstrucción intestinal ocasionalmente también vólvulus y ya también pues igual que en el esófago en casos avanzados o graves anorexia y malnutrición siguiente por favor bueno entonces pero quienes vamos a generalmente a sospechar la enfermedad gastrointestinal chagásica y cómo podemos digamos aproximarla inicialmente pues vamos a sospechar siempre en pacientes que presenten síntomas gastrointestinales y que tengan esos síntomas consistentes con la enfermedad chagásica que son los que acabamos de describir y que esos pacientes vivan o hayan vivido o pasado largos periodos de tiempo en áreas endémicas para la transmisión del vector y que pues no tengan también alguna otra causa de su sintomatología evidente entonces pues para recordar rápido los síntomas consistentes con esta enfermedad chagásica la disfagia en algún caso dinofagia regurgitación el estreñimiento progresivo o alguna de las complicaciones como el vólvulus o algún grado de isquemia intestinal bueno entonces digamos que hay que decir que no existe un test diagnóstico para la enfermedad chagásica intestinal puntualmente sino que vamos a tener en ocasiones algún diagnóstico presuntivo y es importante que este pues se va a orientar en pacientes que tengan diagnósticos de laboratorios positivos para la enfermedad crónica o sea pacientes en los que de alguna forma diagnosticamos esa infección crónica y que pues pueden generar esas anormalidades motoras de tracto gastrointestinal consistentes con la enfermedad chagás siguiente bueno entonces por lo general lo que vamos a hacer cuando sospechamos ese compromiso gastrointestinal en un paciente con una infección crónica es hacer la evaluación del compromiso gastrointestinal y esta pues se va a hacer repito en esos pacientes con diagnósticos de una enfermedad chagásica que en realidad deberían ser valorados siempre por enfermedad gastrointestinal aunque esto pues es muy debatido y no existe un consenso respecto a esto ya que pues en quienes deberían buscarse más con ciertos paratímicos que ya mencionaremos la enfermedad gastrointestinal algunos dicen que pues debería ser en cualquier paciente que tenga el diagnóstico de la enfermedad chagásica crónica y que sea pues residente de áreas endémicas o sea que resida en el cono sur de suramérica y que para pacientes con y que pues bueno en estos residentes de áreas endémicas se haga aún en la ausencia de síntomas y que para pacientes que no sean residentes de esas áreas endémicas con áreas de alta prevalencia enfermedad gastrointestinal pues simplemente se realice un seguimiento año a año en busca de síntomas gastrointestinales entonces pues esto es importante porque muchas veces hay compromisos que del tracto gastrointestinal que se pueden presentar hasta en un 20% en pacientes asintomáticos por eso es que es importante también buscarlo y la la evaluación vamos a realizarla principalmente con estudios varitados que es el esofagograma o el colon por enema siguiente por favor entonces los estudios que vamos a orientar van a depender de de la sintomatología si esta compromete principalmente a las vías superiores o es más indicativa del colon o de vías inferiores cuando sospechamos que hay algún grado de compromiso superior o en el esófago pues vamos a realizar manometría esofágica esofagograma con bario o endoscopia de las digestivas altas que es muy útil para descartar alguna malignidad que podría estarnos ocasionando síntomas también en este paciente entonces en el esófago grama vamos a buscar signos de acalacia de dilatación esofágica algún estrechamiento de la unión esofagogástrica que es esto que se conoce como el signo del pico del oro que está aquí señalada en esta imagen de la izquierda con la flecha en la parte inferior también se puede buscar algún grado de aperistalsis y bueno ya en los cuando se presentan síntomas más del colon pues vamos también a tener imágenes de contraste como sería el colon por enema o alguna tomografía computarizada también contrastada y una colonoscopia que puede ser útil en la evaluación de una obstrucción mecánica que también puede alcanzar los síntomas o algunas de las complicaciones que pasa en el paciente si tiene un megacolon entonces en esta imágenes contrastadas que el colon por enema y la tomografía también se busca algún incremento del aire luminal que esas austras normales del colon estén en minividas que exista alguna dilatación del colon o que el colon se encuentre pues con algún grado de atonía siguiente por favor entonces eso fue respecto a la enfermedad sagástica gastrointestinal vamos a hablar de lo que es el diagnóstico ya propiamente de la infección por el trepanosoma y este pues como hemos visto en la presentación va a ser diferente si estamos en fase aguda o en fase crónica y vamos a comenzar por hablar de la fase aguda y pues importante decir que en la fase aguda pues dado que la mayoría de los pacientes son asintomáticos o tienen sintomas leves la enfermedad pues a veces ni se piensa en ella o se pasa por alto el diagnóstico en esta fase va a ser raro y se va a basar principalmente en dos pruebas que van a ser una detección directa en prótesis de sangre periférica la PCR y más de forma más tiene más utilidad quizá en algunos en estudios o en ensayos clínicos esto que se conoce como el hemocultivo y el senodiagnóstico el senodiagnóstico pues se refiere a a ese método por el cual cogen a un vector en este caso pues al triatomino que esté claramente no infectado y se expone pues al paciente a una inoculación directa sobre él o en una membrana especial para que el parásito se alimiente de la sangre del paciente y posteriormente se realiza un análisis en el vector para ver si está infectado este senodiagnóstico y el hemocultivo pues digamos que nos hablarían de una enfermedad verdadera sobre una alta sensibilidad pero el problema es que son muy laboriosos y los resultados tardan bastante tiempo entre dos y tres meses por lo que pues no tienen tanta utilidad clínica siguiente por favor entonces las dos principales herramientas que tenemos son el prótis de sangre periférica en el cual pues se van a buscar esos tripomastigotes móviles que se encuentran en circulación del paciente pues porque como vimos el paciente se encuentra en esa fase aguda en la cual la parasitemia pues es detectable la parasitemia entonces pues va en general a desaparecer alrededor de los 90 días desde la primera infección siguiente por favor el otra herramienta diagnóstica que tenemos importante en la fase aguda pues es la reacción en cadena de la polimeranza o PCR que pues es una herramienta muy útil y pues porque tiene una alta sensibilidad incluso pues nos arrojaría resultados positivos varios días o semanas antes de que lo pueda hacer incluso el prótis de sangre pues si bien digamos no está tan ampliamente distribuido y no está disponible en todos los lugares cada vez es digamos mayor el acceso que se tiene a esta herramienta y pues además de esta el papel que tiene en la enfermedad aguda es muy importante también en ese monitoreo del paciente que es receptor de un órgano el cual pues por alguna razón se encuentra infectado o proviene de un paciente que está infectado con el tripanosoma o cuando existe alguna exposición accidental como esos otros mecanismos que vimos de transmisión de la enfermedad siguiente por favor bueno y en cuanto al diagnóstico en la fase crónica pues es importante decir que como no hay parasitemia pues ya no no es detectable el parásito de forma directa y la PCR pues digamos que tiene una una utilidad que es una sensibilidad muy variable entre el 20 y el 70% y esto pues generalmente se dé a cuestiones del procesamiento de cómo se maneja los resultados en el laboratorio de los diferentes componentes o reactivos que requiere la prueba los primers etcétera por lo que no resulta tan útil en fase crónica y en fase crónica el diagnóstico va a estar pues tener sustento en las pruebas serológicas en la búsqueda de anticuerpos tipo IgG contra los antígenos del parásito y estas pruebas pues van a ser dos principalmente el ensayo inmunosorbente ligado a enzimas o ELISA y el ensayo de inmunofluorescencia de anticuerpos o I. Entonces aquí están señalados algunos de los principales sets comerciales de ELISA para la detección de anticuerpos contra antichagásicos pero entonces pues es importante decir que ninguna prueba de estas tiene la sensibilidad y la especificidad necesarias para poderse usar de forma aislada siempre deben usarse mínimo dos y eso se refiere a que sean mínimo dos pruebas que busquen diferente antígeno puede ser pues un antígeno que eso no conoce como el lisado entero parasitario o el antígeno recombinante o que sean dos pruebas con técnicas distintas como una ELISA y una I. Siguiente por favor y bueno entonces cuando tenemos un paciente en fase crónica pues es muy importante también determinar sugerido bueno encontrar en qué fase en qué forma perdón de la fase crónica se encuentra si está en una forma determinada o una forma indeterminada y pues para esto es importante preguntarnos si existe ese compromiso de órgano entonces pues es muy importante en un paciente con diagnóstico de enfermedad chagásica crónica realizar un anamnesis un examen físico exhaustivo siempre en búsqueda de algún signo o síntoma que nos hable de algún compromiso que sea cardíaco o gastrointestinal y pues los paraclínicos que más o menos hemos venido hablando a lo largo de la presentación el electrocardiograma de dos derivaciones la radiografía de tórax y los estudios baritados pues cobran una importancia fundamental en el estudio de estos pacientes siguiente por favor y pues digamos existe lo que se conoce como esos criterios clásicos para diagnosticar la forma indeterminada que son pues un paciente que tenga un diagnóstico serológico de la infección y que no presente ninguno de los siguientes que serían signos o síntomas de falla cardíaca arritmia o tromboembolismo que no presente tampoco anormalidades en el electrocardiograma y que no presente ninguna evidencia radiológica radiográfica de un compromiso cardíaco gastrointestinal entonces anteriormente se hablaba que con esos criterios clásicos podría ya hablarse de la forma indeterminada pero recientemente muchos autores muchos expertos que manejan el tema pues han le han dado un papel muy importante a que dentro aparte de esos criterios clásicos se incluya una ecocardiografía ya que pues existen muchas alteraciones de la motilidad en la pared ventricular que no son detectables por estos otros métodos y que el ecocardiograma adecuado sí puede identificar y que pues podrían hablarnos de una detección más temprana de algún compromiso cardíaco entonces pues se le ha dado un papel digamos cada vez más importante al ecocardiograma siguiente por favor y ya pues como por último vamos a hablar de lo que es el tratamiento y en general el tratamiento antitripanosómico ya que pues como vimos cuando existe algún grado de compromiso ya bien sea cardíaco o gastrointestinal pues en general el tratamiento de esas afecciones va a orientarse igual que lo sería por otras etiologías una falla cardíaca pues se trataría como cualquier otra falla cardíaca el compromiso gastrointestinal también podría manejarse como cualquier grado de acalacia por ejemplo entonces vamos a hablar del tratamiento antitripanosómico y comenzamos diciendo que existen dos medicamentos que pues son los que se usan esencialmente que es el benzinidazol o el benzinidazol que es pues un derivado del nitrohimidazol y el otro es el nifurtimox que pues es nitrofurano que lo que hace es inhibe la síntesis del ácido pirúbico en el parásito y de esta forma altera pues el metabolismo normal de los carbohidratos en general pues todos los expertos y la gente que maneja la enfermedad chagásica refiere el benzinidazol como la primera línea y esto pues porque tiene un mejor perfil de tolerancia y es el que ha demostrado mayor eficacia porque pues que tiene más evidencia clínica o con el que más se realicen ensayos para este compromiso entonces pues como veremos pues las reacciones adversas que se presentan a los medicamentos son comunes algunas pues digamos no son tan graves o amenazantes para el paciente pero existen algunas que sí son pues más importantes y que pues nos pueden llevar a a suspender el tratamiento de forma obligada cuando están presentes y pues dado que estas reacciones adversas son tan comunes generan mucho abandono de tratamiento por parte de los pacientes acá pues como se señala implican hasta un 20% de ese abandono y pues el tratamiento antitripanosómico tiene tres contraindicaciones bien definidas que sería una disfunción renal o hepática severa esas dos y durante el embarazo también está completamente contraindicado siguiente por favor entonces en cuanto a la posología aquí pues tenemos las de cada medicamento y están subrayadas o resaltadas en mi grilla las que nos importan digamos cuando hablamos de medicina interna pero pues digamos es importante también conocer las que se utilizarían más en pacientes de menor edad o pacientes pedátricos pero digamos que la diferencia no es tanta y esto pues nos permite digamos hablar de algo y es que el tratamiento en general es mucho mejor tolerado tiene un mejor perfil de tolerancia en niños y en pacientes jóvenes que en pacientes adultos y esto como veremos también tiene una implicación a la hora de en quienes vamos a indicar sí o sí el tratamiento antitripanosómico entonces para el benzinidazol pues se usa de 5 a 7 miligramos por kilogramo al día en vía oral y pues se van a dividir en dos dosis y el tratamiento va a dar 60 días en cuanto al nifortimox pues es de 8 a 10 miligramos por kilogramo al día vía oral también y divididos en 3 a 4 dosis y del tratamiento pues va a durar 90 días siguiente por favor entonces como hablamos de las reacciones adversas aquí están pues digamos las más frecuentes que se presentan en cada uno en el benzinidazol es digamos muy frecuente la dermatitis alérgica una parestesia esas neuropatías peripéricas la anorexia la pérdida de peso como las más frecuentes y ya otras menos frecuentes y es importante aquí en el benzinidazol que cuando existen casos más raros en los que se puede presentar una dermatitis exfoliativa severa una dermatitis cuando se asocia a fiebre o adenomegales o alguna neuropatía periférica o freno medular es importante suspender el tratamiento y en cuanto al nifurtimox pues los principales efectos adversos son también anorexia náuseas vómitos dolor abdominal cefalea etcétera y como vemos en ambos es muy importante y se considera también un efecto adverso es a abandono del tratamiento siguiente por favor bueno y una última pregunta que nos parece importante haciendo la revisión es que siempre surge la pregunta de cómo es el tratamiento antitipanosómico puede ayudar a prevenir el progreso o la instauración de la enfermedad en mío cardíaca o gastrointestinal y el siguiente por favor ahí lo que se sabe es que en general no existe una evidencia concreta al respecto se cree que para la instauración o sea para un paciente que está en la forma indeterminada puede ayudar en algo y depende digamos del momento en el que se instable el tratamiento podría ayudar en algo que no aparezca ni la forma determinada y también es mucho más digamos concreto que tampoco existe una evidencia que diga que en pacientes ya con enfermedad instaurada puede existir algún beneficio en el progreso de la enfermedad bien sea cardíaca o gastrointestinal con el uso del tratamiento antitipanosómico siguiente por favor y dentro de esto pues nos pareció muy importante este estudio que es un estudio clínico controlado aleatorizado doble ciego multicéntrico etc pues muy bien hecho en el cual pues se quería evaluar ese papel que tenía el benzimiazol en pacientes con enfermedad cardíaca ya establecida de forma crónica siguiente por favor y pues en general pues lo que concluyó el estudio es que si bien el tratamiento antitipanosómico sirve para digamos para eliminar esa detección sérica del parásito que el paciente se vuelva cero negativo no existe ninguna reducción significativa en el deterioro clínico cardíaco en un periodo de seguimiento que hicieron de 5 años y así como este pues digamos este es quizá el más reconocido pero existen varios estudios al respecto y en general pues ya se cree que no no existe un beneficio claro del tratamiento antitipanosómico en la progresión de la enfermedad cardíaca y también gasto intestinal siguiente por favor bueno pues muchas gracias esperamos que haya sido de alguna utilidad esta revisión que quisimos hacer no sé si Dani quieres decir algo más listo no sé si alguno tenga alguna pregunta yo tengo una pregunta en cuanto a la instalación del tratamiento digamos si si no evalúa un paciente que digamos tenga como los factores de riesgo y que lo hayan picado digamos hace no sé 10 años o 15 años y esté cursando con la cardiomiopatía digamos los algoritmos de tratamiento ahorita en Colombia digamos dirían que si se le puede instalar el tratamiento antiparasitario o digamos ya en ese estadio ya no se podría utilizar ese tratamiento bueno si eso es importante y haciendo la revisión pues encontramos que en cuanto a quién es instaurador el tratamiento antitripanosómico uno de las controversias es que en pacientes que sean mayores de 50 o sea que se toma como punto de corte de 50 años debería pensarse primero pues qué grado de tolerancia pueden tener al tratamiento y otra de las digamos de los escenarios en los que se deba evaluar si instaurar el tratamiento antitripanosómico o no es en pacientes que tengan una enfermedad cardíaca que ya sea irreversible y que digamos esté en un estadio avanzado entonces pues lo que encontramos en las revisiones es que depende de qué tanto sea el compromiso pueda tener esa utilidad o no ah vale pero entonces digamos en ese caso solo sería digamos de en la parte de cardiopatía en enfermedad gastrointestinal cierto pues o sea en general si lo que encontramos o sea ese digamos contraindicación clara si estaba digamos descrita en la enfermedad cardíaca pero como en general vimos también pues no no existe la evidencia clara en la enfermedad gastrointestinal de que pueda ayudar a mejorar que no o sea que el paciente no progrese peor en esa enfermedad gastrointestinal no sé si Dani quieres amatar algo ahí o no pues yo creo que quedó claro con lo que dijiste es que igual sí pues también lo que nos sabemos es que es más o menos medio controvertido porque digamos muchos de estos medicamentos no ni siquiera estaban hasta hace poco avalados en Estados Unidos por ejemplo por la FDA entonces digamos hoy en día también se buscan muchos tratamientos alternativos y están en investigación para otros tratamientos y además pues la fisiopatología de la enfermedad pues como vimos es un cambio irreversible por la pérdida literal de las fibras cardíacas pues en el caso de la enfermedad cardíaca crónica entonces si se tratara pues la infección pues igual no tendría como reversión en los síntomas en la presentación de la enfermedad cardíaca no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta hola buenas noches ¿cómo están? yo quería añadir unas cositas a lo que ustedes están diciendo del tratamiento digamos que hay unas indicaciones cuando uno mira existen distintas guías de la OPS o la OMS pacientes que tengan infección aguda siempre hay que darles tratamiento en pacientes menores de 18 años siempre hay que darles tratamiento en pacientes con infección indeterminada menores de 50 años como ustedes bien lo estaban diciendo también hay que dar tratamiento a pesar de que algunos estudios no han mostrado como el benefit una adecuada pues respuesta de las formas crónicas simplemente quería adicionar eso a lo que están comentando muchachos muchas gracias vale muchas gracias listo entonces no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y para estar pendientes de las próximas charlas que vamos a sacar y ya muchas gracias por haber venido